Hola, ¿qué tal chicos? Aquí estoy, Di Lorente. Quiero contarles acerca de cómo ha sido mi trayectoria en estos últimos meses de mi carrera musical. Hace siete meses atrás he comenzado con mi carrera y gracias a Dios en tan poco tiempo he tenido una gran receptividad con todo el público. He grabado una canción que es mi tema emocional. Una palabra, llora tu corazón y déjate llevar que lo hice acompañada de mi madrina mestiza. Y fue un gran talento acompañarme y un gran honor tenerla a ella a mi lado, ya que es una gran artista y es muy reconocida. El tema emocional déjate llevar que se realizó con el fin de darle a conocer a todas esas chicas, a todas las personas que tienen problemas o muchas complicaciones en su vida de que sigan adelante, sigan sus sueños. Es una letra de motivación de esos momentos cuando te sientes mal y necesitas a alguien que te diga que sigas adelante, que sigas tus sueños, párate a bailar, párate a disfrutar. Bueno, esta canción déjate llevar, con tu amistiza la realizamos con el fin de darles a ustedes un motivo para seguir adelante y sacarles una sonrisa de esta cara. La canción fue grabada en MC Record con Power y Cacique y el video fue grabado en Buster en París. Deporte, belleza y naturaleza, se te ven las ganas de pararte de esa mesa, pidele al mesonero unas cuantas cervezas, que hoy te olvidarás de todo aquello que te estresa. Tú eres muy hermosa, déjate de esas cosas, que una chica linda no puede ser orgullosa, no te preocupes por todas esas envidiosas, que no hay fotocopia, que no salga de las cosas. Nuevamente estamos realizando eventos en colegios principalmente para llegarles a todos los adolescentes y niños. Hemos realizado eventos, por ejemplo, en el colegio acá en Barinas, en el Rafa Almedina, y estamos contando para el mes de abril, 11, 10, 25, 17, muchas fechas, de presentarnos en varios colegios de Barinas, como Francisco de Miranda, 25 de Mayo y otros colegios. Pueden estar muy pendientes o estar pendientes en la página de Lorentis o Mestizo Oficial, y ahí estarán los números de nuestros managers para cualquier tipo de contratación y si quieren que estaremos en su colegio. Mis redes sociales donde pueden encontrarme es arroba.dilorentis.instar y en Facebook me pueden encontrar como Dilorentis Oficial, ya que hay otras redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como Dilorentis. No hay nada que decir, solo déjate llevar. Dilorentis, Mestiza, Mestiz Rocco. Bueno, para ustedes quiero cantarles un pedacito de la canción Déjate Llevar. Mueve tu cuerpo, empieza a bailar Olvida todo que pueda pasar No dejes de bailar Tienes que sonreír, la vida es pa' disfrutar No dejes de bailar No hay nada que decir, solo déjate llevar No hay nada que decir, solo déjate llevar ¡Mua, no leyes de bailar! No dejes de bailar No dejes bailar Tienes que sonreír, la vida es pa' disfrutar No dejes de bailar No hay nada que decir, solo déjate llevar